en la que vamos a pedir que el ayuntamiento cree un servicio de asesoramiento para los afectados de las cláusulas suelo. Durante los años del boom inmobiliario, la vivienda se convirtió en un motor de la economía. Se empezó a especular con un bien principal, que es la vivienda, un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, un derecho constitucional. El problema fue que se empezó a utilizar como motor de la economía y lo cual produjo lo que conocemos como el boom inmobiliario. También a partir de una política bancaria basada en créditos de fácil acceso. La banca empezó a proteger sus intereses frente al posterior pinchazo que ya se preveía, ya que este era una generación de riqueza ficticia y cortoplacista. La banca, como digo, empezó a proteger sus intereses con métodos poco legítimos, como fue la instauración de numerosas cláusulas a la hora de contratar una hipoteca. Estas cláusulas, en un principio, no suponían grandes cargas adicionales para los que las contrataban, pero sí que los supuso con el posterior pinchazo de la burja inmobiliaria. Esto constata, una vez más, la estafa a la que hemos estado sometidos por parte de la banca con el consentimiento de los gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Se han estado defendiendo los intereses y los beneficios de la banca y perjudicando claramente a los ciudadanos. Por todo esto, pedimos desde Izquierda Unida que el Ayuntamiento, a través de Bisego o de los procedimientos que considera oportunos, ponga en marcha un servicio de asesoramiento gratuito, tanto presencial como telemático, a los vecinos y vecinas afectadas por las cláusulas suelo en sus hipotecas, así como las cláusulas referentes a los gastos de constitución de la hipoteca. También pedimos que el Ayuntamiento, a través de este servicio, realice un informe sobre el número de personas afectadas, especificando en qué casos esta estafa ha acabado en un proceso de desahucio. ¡Gracias!